¿Cómo andas Juan Pablo? Te saluda Juan Barnabas en la mañana de Córdoba. Hola, buenos días Juan y buen día para toda la audiencia. Bien, Basílica, entonces mañana se confirma medida de fuerza en los hospitales o en la atención pública de la provincia. Sí, hemos ratificado el paro que estamos organizando para mañana martes 7 y así también el paro y movilización para el próximo miércoles 15. Bueno, ¿por qué paran? Sí, principalmente el principal motivo por el que estamos parando es porque estamos exigiendo la participación en la paritaria para poder lograr un acuerdo para este año 2023. Nosotros tenemos un conflicto que arrancó en noviembre y que tiene como uno de los puntos principales el tema salarial, ¿no? Ahí nosotros estamos exigiendo una recomposición salarial y un acuerdo para este año que contenga actualización mensual por inflación, un acuerdo que todas las sumas de aumento vayan a los básicos, que realmente están muy básicos, y que contenga distintas características para todo el año. Ese sería como uno de los puntos principales. También estamos exigiendo la reincorporación de una compañera que ha sido despedida del hospital Elpidio Torres, una compañera que es representante de la asamblea de su hospital y que entendemos que ha sido despedida sin ningún tipo de causa, solamente como una maniobra de adoctrinamiento o una maniobra de intimidación, más bien que por parte del gobierno, para todos los compañeros que son precarizados en la provincia, que realmente son muy muchos. Y estamos exigiendo la devolución de un montón de descuentos indebidos y de malas liquidaciones de salarios que se han hecho en los últimos meses. Esos serían como los puntos más fuertes. También hay una serie de otros puntos que han quedado sin responder del pliego de reclamos que elevamos nosotros en noviembre, que también estamos exigiendo una respuesta por parte del gobierno. Por ejemplo, la incorporación de personal en los hospitales. Basílica, a ver si yo comprendí mal. Me acuerdo que la recomposición salaria que tuvieron los médicos generó que otros gremios, entre ellos la UPC y el CEP, digan, che, le acomodaron bien los salarios a los médicos, le subieron mucho, nosotros ojalá aspiremos a ganar lo mismo que ellos y ahora ustedes son los que dicen, che, eso que nos actualizaron ya quedó desfasado con la inflación. Sí, mira, justamente en realidad no es tan así que quedamos bien. A nosotros, cuando empezamos reclamos, estamos exigiendo una recomposición del 200%, que es lo que consideramos que se ha ido perdiendo a lo largo de más de 20 años. De ese 200%, el gobierno nos dio un 40% a través de un adicional de Recurso Humano Crítico, un adicional que quedó sin llegarle a algunos compañeros, por lo que hoy existen en salud compañeros principalmente en nivel central, donde claramente no llegan a la canasta básica total, es decir, son personas que están cobrando 100.000 pesos de bolsillo. Y por otro lado, vemos también que el salario de los profesionales, profesionales altamente capacitados, no está a la altura de las circunstancias, sino que está siendo un factor de retención de los agentes. Hoy vemos, por ejemplo, en nuestro hospital, que se nos están por ir cinco compañeros trabajadores altamente capacitados, porque se van a trabajar a otras provincias del sur o a otros países del exterior, donde las condiciones salariales son mucho mejor que lo que hoy está pagando la provincia. Pero bienvenido sea esa información, bienvenido sea que aspiren y que logren conseguir mejores condiciones en otras provincias o en otros países, eso no lo veo como una mala noticia. Sí deberían estar... Sí. Lo malo es que se nos van a nosotros de nuestros hospitales, ese es el problema. Por ejemplo, ahora se nos están por ir dos neonatólogos, un médico del internado, un enfermero profesional, ¿entendés? Se nos está yendo gente formada acá en Córdoba, gente que tiene muchos años de trabajo en la provincia, sino va a otro lado y ese personal que está faltando y agravando el problema de falta de recursos humanos que tenemos los hospitales. Bien, Basílica, pero a ver, 200%, lo voy a preguntar mejor, hubo pocos gremios, por no decir casi ningunos, excepto bancarios, petroleros y alguno que otro más, que han mantenido el poder adquisitivo. Digo, la gente que se va a atender en los hospitales públicos es gente que seguramente ha perdido mucho más contra la inflación. Entendemos, por supuesto, y entendemos que la demanda de los hospitales públicos con la gran cantidad de gente sin trabajo que hay, cada vez va aumentando. El problema radica, y creo que es una diferencia con esos gremios que vos estás nombrando, es que los básicos, la asignación básica, que no es lo mismo que el salario de bolsillo, son muy bajos. No es lo mismo el 10% de un básico de 180.000 pesos o que el 10% de un básico de 60.000 pesos, como en mi caso. ¿Entendés? Ahí radica que el porcentaje es engañoso. ¿No? ¿Entendés? No es lo mismo el 40% de una cifra muy chica, es poco. Bien, y el básico de ustedes es muy bajo, pero el conformado, en el caso tuyo, que supera los 100.000 pesos, ¿te alcanza tu conformado para pagar la canasta básica? En mi caso particular, que yo tengo 10 años de antigüedad, que cobro adicionales por vías inhábiles, por tareas nocturnas, y el conformado de un montón de listas adicionales, sí, en mi caso sí. Pero no es en el caso de todos los compañeros, como te decía, compañeros a nivel central están cobrando 100.000 pesos. Y un médico de consultorio está ganando 220.000 pesos, un médico de consultorio. Bueno, Bacílica, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable, vamos a estar atentos, vamos a estar siguiendo el conflicto en el área sanitaria de la provincia de Córdoba. ¡Gracias!